Todo lo que se hace para cultura y para educación es algo que yo considero sumamente importante. Se nace con una vocación, junto a elementos de instinto desde los tres años. Siempre tenía los bolsillos, tenía cosas raras, piedritas, caracolitas, semillas, un sapo vivo, un lagarto vivo en el bolsillo. Todo me llamó la atención siempre, pero simultáneamente siempre el deseo de compartirlo, de mostrarlo. No siento posición con el museo, la posición no tiene sentido, nunca nadie se ha llevado nada bajo tierra, el último pantalón no tiene bolsillo. El museo es de la humanidad y trato de lograr el museo polifacético, es decir, lo más diversificado posible con el fin de llegar a un máximo de sensibilidades. Porque considero que la cultura y la educación es nuestro derecho más absoluto, no puede ser sectorial, mucho menos elitista. Y nunca pude encontrar algo que no sea interesante, todo es interesante. Y considero que nada es separable de nada, todo es parte de un todo, todo está mucho más intercomunicar lo que se cree en general. Entonces en este sentido me usé un intento de sincretismo universal, la unión de todas las disciplinas. En cuanto a las nuevas tecnologías y esta nueva costumbre de que todo sea por pantalla, atenta un poco a estas visitas a los museos, a la revalorización de nuestra historia. Sí, uno de los profesores que he tenido en Bellas Artes Superiores, el arquitecto Ledoux, conocido internacionalmente, durante la semana hacíamos lo práctico. Sábado a la tarde o domingo a la mañana viajábamos para visitar alguna catedral, ir a Chartres, donde sea. Porque mi maestro decía, las piedras hay que palparlas. Se puede hablar mucho de Machu Picchu, por ejemplo, mientras no estás en Machu Picchu es muy difícil comprender la realidad humana que hay en estos lugares. Un objeto en sí tiene un valor, el objeto en su contexto es otro valor. La cosa hay que verla de cerca, hay que palparla, no solo lo teórico. Entonces, internet es fabuloso, el 90% es basura. La televisión es fabulosa, es una cosa extraordinaria, pero hay demasiada basura también. Entonces, claro, hay que poder elegir y muchas veces el sistema no te deja elegir.